En este vídeo os voy a explicar qué son números primos y compuestos. Mirad, números primos son aquellos que solo tienen dos divisores, la unidad, o sea, el número 1 y el mismo número. Y decimos que un número es compuesto si tiene más de dos divisores. Vais a verlo mejor realizando el siguiente ejemplo. Vamos a ver si estos números son primos o compuestos. Comenzamos con el número 3. Calculamos los divisores de 3. Mirad, lo tenemos que escribir así. D, I, V de divisores y entre paréntesis el número 3. 3. Obviamente el 1 es divisor de todos los números, ¿de acuerdo? Decimos que un número es divisor de otro cuando la división es exacta, o sea, cuando el resto o residuo de la división es 0. Vamos a dividir 3 entre 1. Mirad, 3 entre 1 es igual a 3. 3 por 1 es 3, hasta 3 o para 3, 0. ¿De acuerdo? Pero a la vez que el divisor, el cociente, también es divisor del número 3, o sea, el mismo número. Con lo cual sería 1 y 3. Obviamente el 3 no lo podemos dividir entre 2 porque no es un número par. Así pues, el número 3 sería un número primo porque solamente tiene como divisores la unidad, o sea, el 1 y el mismo número. El número 3. Vamos a escribirlo aquí. Y es primo. Venga, vamos a seguir. Ahora continuamos con el número 14. Escribimos div de divisores, D, I, V y entre paréntesis, 14. Como os he dicho anteriormente, el 1 es divisor de todos los números. El 1. El 2 también porque es un número par. Vamos a dividir 14 entre 2. Mirad, 14 entre 2. 14 entre 2 es igual a 7. 7 por 2 es 14, hasta 14 para llegar a 14, 0. ¿De acuerdo? El 7 también va a ser divisor. El 3 no. El 4 tampoco. El 5 tampoco. El 6 tampoco. Sí tiene mitad. El 7. Y obviamente el 14. El mismo número. Y 14. Como el número 14 tiene 3 divisores, o sea, más de 2, entonces decimos que es compuesto. Lo escribimos aquí. Compuesto. Vamos a seguir con el número 18. Escribimos div de divisores de 18 entre paréntesis. Hacerlo así, ¿de acuerdo? El 1, obviamente, 18 entre 1 es igual a 18. ¿De acuerdo? Como es un número par, el 2 también. Vamos a dividir 18 entre 2. 18 entre 2. A 9. 9 por 2 es 18, hasta 18, 0. El 3 también. Si dividimos 18 entre 3 a 6. 6 por 3 es 18, hasta 18, 0. El cociente es 6 también, ¿de acuerdo? 1, 2, 3, 6. También tiene mitad. 18 entre 9. 18 entre 9, que es igual a 2. 2 por 9 es 18, hasta 18, 0. ¿De acuerdo? 9 y, por supuesto, el mismo número. Y 18. Así pues, el número 18 es un número compuesto, porque tiene más de 2 divisores. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 divisores. Vamos a escribir aquí, que es... Compuesto. Compuesto. A continuación vamos a ver los divisores de 11. Vamos a ver si el número 11 es primo o compuesto. Escribimos D y V de divisores y entre paréntesis el número 11. Como os he dicho anteriormente, el 1 es divisor de todos los números. Y 11, aparte de dividirse entre 1, solamente se puede dividir entre 11. ¿De acuerdo? Y de resto residuo vamos a tener 0. Vamos a dividir 11 entre 1. Mirad. 11 entre 1. Cortamos una cifra a 1. 1 por 1 es 1, o 1 por 1 es 1, hasta 1, hasta 1, 0. Bajamos el 1 a 1. 1 por 1 es 1, hasta 1, 0. Por consiguiente, el 1 es divisor de 11. Y el 11 también, el cociente va a ser también divisor de 11. Y... 11. Como solamente tiene dos divisores, o sea, el 1, la unidad y el mismo número, el 11, entonces decimos que es primo. Vamos a escribir aquí. Primo. Vamos a seguir. Ahora vamos a calcular los divisores de 13. Div... Del número 13. Va a pasar lo mismo que con el 11. Solamente va a tener como divisores el 1, la unidad y el 13. 1 y 13. Vamos a dividir 13 entre 1. No sería necesario, pero lo voy a hacer para que lo veáis mejor. Cortamos una cifra. 1 entre 1 es igual a 1. 1 por 1 es 1, hasta 1, 0. Bajamos el 3. Ahora, 3 por 1 es 3, hasta 3, o para 3, 0. Serían el 1, el divisor y el cociente también sería divisor de 13. El mismo número. Por consiguiente, el número 13 también es primo. Lo escribimos aquí. ¿De acuerdo? Seguidamente vamos a calcular los divisores del número 20. Vamos a escribir aquí. D y V de divisores. Y entre paréntesis el número 20. Va a ser igual el 1, que es divisor de todos los números. En este caso, el 2 también va a ser divisor de 20, porque termina en cifra par. ¿De acuerdo? Mirad, vamos a hacer aquí la división. 20 entre 2. Va a ser igual a 10. Cortamos una cifra. 1 por 2 es 2, hasta 2, 0. Bajamos el 0. No cabe. 0 en el cociente. Como no hay más cifras para bajar, hemos terminado. El 10 también, ¿de acuerdo? Ejimos aquí el 2, el divisor. El 3 no. El 4 también. El divisor de 20. Mirad, 20 entre 4 a 5. 5 por 4 es 20, hasta 20, o para 20, 0. Y el 5, el cociente también. Por consiguiente, sería 4, 5. Ahora pasaríamos al número 10. O sea, tiene mitad, la mitad de 20 es 10. Y por supuesto, el número 20 y 20. Por consiguiente, como tiene más de 2 divisores, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, decimos que el número 20 es un número compuesto. Vamos a escribir aquí. Compuesto. Y vamos a seguir calculando los divisores de 30, para ver si el número 30 es primo o compuesto. Vamos a escribir D y V de divisores y entre paréntesis el número 30. Como os he dicho anteriormente, el 1 es divisor de todos los números. Ahora vamos a ver si el 2 es divisor de 30. La división tiene que ser exacta. Como termina en 0, en cifra par, el 2 también va a ser divisor de 30. No obstante, voy a hacer las divisiones en la parte inferior. 30 entre 2. Cortamos una cifra. 3 entre 2 es igual a 1. 1 por 2 es 2, hasta 3 o para 3, 1. Bajamos el 0. 10 entre 2 es igual a 5. 5 por 2, 10. Hasta 10 o para 10, 0. Mirad, el 2, el divisor, es divisor y valga la redundancia de 30. Pero también lo es el quinto, su mitad, ¿de acuerdo? El cociente. Decimos aquí el 2. El 3 también, porque el 30 es múltiplo de 3. Vamos a dividir 30 entre 3. Cortamos una cifra. 3 entre 3 a 1. 1 por 3 es 3, hasta 3 es 0. Bajamos la cifra siguiente, el 0. 0 entre 3 es igual a 0 en el cociente. Y bajamos la cifra siguiente. Como animas cifras para bajar, hemos terminado. Por consiguiente, el 3 también va a ser divisor de 30. Obviamente, el 10 también, pero lo escribiríamos después. El 4 no. El 5 sí, si dividimos 30 entre 5. Mirad. 30 entre 5. Cortamos dos cifras. 6 por 5 es 30. Hasta 30 es 0, ¿de acuerdo? Por consiguiente va a ser el 5 y el cociente también, el 6 también. Escribimos. 5. 6. Ahora sería el 10. Un tercio. El 10. Luego la mitad. El número 15. 15. Y por supuesto, el mismo número. Y 30. Como tiene de divisores más de 2, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces decimos que el número 30 es un número, lo voy a escribir aquí, compuesto. ¿De acuerdo? Compuesto. Y para terminar os propongo el siguiente ejercicio. El número 50 es primo compuesto. Pulsad pause, hacéis el ejercicio y posteriormente le dais a play para corregir. Comienzo a corregir el ejercicio. Vamos a comenzar calculando los divisores de 50. Escribimos div de divisores y entre paréntesis el número 50. Obviamente, como os he dicho anteriormente, el 1 es divisor de todos los números. Escribimos el 1. Como termina en cifra par, el 2 también va a ser divisor de 50. Os tenéis que saber los criterios de divisibilidad. He puesto un enlace al finalizar este vídeo. Mirad, vamos a dividir 50 entre 2. 50 entre 2. Cortamos una cifra, 5 entre 2 a 2. 2 por 2 es 4, hasta 5, o para 5 es 1. Bajamos la cifra siguiente, el 0. 10 entre 2 a 5. 5 por 2 es 10, hasta 10, o para 10 es 0. Mirad, van a ser divisores tanto el 2, o sea, el divisor, y el cociente, el 25, su mitad, también. Eso en todas las divisiones, siempre que la división sea exacta. O sea, que el resto o residuo sea 0. Vamos a escribir aquí el 2. El 3 no, porque el 50 no es múltiplo de 3. El 4 tampoco, pero el 5 sí. Vamos a dividir 50 entre 5. 50 entre 5. ¿Por qué sé que el 5 sí es divisor de 50? Porque termina en 0. Cortamos una cifra, 5 entre 5 a 1. 1 por 5 es 5, hasta 5 es 0. Bajamos la cifra siguiente, el 0. 0 entre 5 nos cabe a 0. 0 en el cociente, y bajamos la cifra siguiente. Como no hay más cifras para bajar, hemos terminado la división. Por consiguiente, el 5, o sea, el divisor, será divisor y valga la redundancia de 50, pero también el número 10, ¿de acuerdo? Venga, escribimos 1, 2, 5, 10, que es el cociente. Obviamente, el 25, su mitad, 25, y por supuesto, siempre el mismo número, y el 50. Así pues, los divisores de 50 son 1, 2, 5, 10, 25 y 50. Por consiguiente, decimos que es un número compuesto. Porque tiene más de 2 divisores. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 divisores. Vamos a escribir aquí. El 50 es un número compuesto. Y hemos terminado. Pues bien, si el vídeo te ha ayudado, suscríbete al canal pulsando en el símbolo de la raíz cuadrada de 64. Dale a me gusta y compártelo. Gracias y un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!